Muy buenos días, me regalas su nombre, por favor. Pedro Gonzalo Chispech. ¿Cuál es su denuncia, don Pedro? Mira, mi denuncia es que nos llaman por teléfono en donde nos hacen la promoción de créditos. Yo tengo una tienda de alimentos balanceados, a la cual me dedico al comercio de alimentos. Y quería aumentar, como dicen, mi negocio. Y me hacen una llamada a esto de que ellos dan mi crédito con plazos hijos y que es accesible. Y en 24 horas se libera tu crédito solo con venir a solicitarlo. Y yo vine de una manera en que se compré. Y vi que había mucha gente, ¿no? Hay gente que estoy adentro, no hace rato que entré allá. Y me dice que cuánto era el crédito. Yo le decía de cómo daban y le decía que lo mínimo era 30. Y podía haber más si tienes una cuenta de banco para hacer los depósitos. A la cual, pues, dije hasta dónde podía darme. Porque, pues, yo necesitaba incrementar mi negocio, ¿no? Pues, tengo una experiencia llena de agarrotos y alimentos. Y me hicieron una cotización de un crédito de 81.000 pesos, al cual iba a pagar al mes 3.700 mensuales. ¿Este crédito desde cuándo lo tramitó, don Pedro? Desde el 27, 28 de mayo. Desde el 28 de mayo. Pero, pues, ahí no va esto. Sino que yo pensé que con hacer un pago aquí me dijeron que inmediato, en 24 horas, me lo liberaba. ¿Le pidieron algún depósito? Y, este, y le di un depósito. Primero aquí pagué, en efectivo le pagué 5.000 pesos. Me dijeron que a las siguientes horas ya me quedaba liberado mi capital. Y yo, pues, me fui tranquilo, ¿no? Porque ya pensé que eso iba a pasar. Pero resulta que no. Insisto que esto me lo mandan a otra financiera, que es la que se dedica a hacer esto, que es la Ingen Corporate, que está en Chihuahua. Y esta financiera, en lugar de que, pues, te diga que, este, que ya te va a dar el crédito, te dice que hay que hacer un depósito porque hay que hacer, este, un pago por, este, ¿cómo le puse? Hechos administrativos. ¿Cuánto le estaban pidiendo ahí? Y allá me hicieron un depósito, me hicieron que yo haga un depósito de 6.850 pesos. Agarré y lo hice. De lo que yo tengo juntado para mi negocio, lo hice. Porque hicieron, en 24 horas, si hoy lo deposita a las 12 del día, a las 3 de la tarde, ya está. Pedro, entonces, ¿cuánto ya es el dinero que usted ya tiene invertido y no ha visto el resultado? Yo ya invertí ya cerca de 30.000 pesos que tengo aquí las fichas de depósito. Aquí tengo las fichas de depósito, aquí está del banco W. Banconer. Esta no es una financiera, es una caja popular, es una colocadora de crédito. Así es, pero ellos no aquí, sino que están en Guadalajara. Y a la cual, pues debemos de ver que el gobierno del estado, pues, investigue, ¿no? A estas cajas, porque no es, yo no soy el primero, porque mi esposa siempre me lo decía. Ten cuidado, porque sale en el Face, que estas cajas nada más están desplazando. Y yo, pues, como dicen, queriendo engradecer mi negocio, pues, pues, nació la tarde, me di cuenta. Entonces, ¿cuánto le quitaron vencido, don Pedro? 30.000 pesos que me han quitado. Don Pedro, ¿qué va a proceder en este caso? Pues, ahorita me dijeron, me dieron alternativa que yo, este, que yo cancele mi crédito. Y que me van a dar, me van a hacer una llamada para que me den un número y que, este, me van a hacer una ficha de depósito y que me lo van a devolver. Pero aquí no me lo garantizan. Solo le dan largas, como quien dice, ¿no? Lo mismo que me han hecho cada, si no llamas, no te llaman y si cuando te llaman te van a decir que hagas un depósito. Entonces, yo le dije a la pobre gente que está allá que, por favor, abran bien los dos, porque aquí vienen empresas a estafar a los campechanos, ¿no? Realmente no se vale porque a veces con sacrificio te juntas el dinero para hacer un negocio, para ampliar tu negocio y ves que después es un fraude lo que te están haciendo. Yo se lo dije ayer y con palabras muy duras se lo dije al que me habló desde allá, desde Chihuahua, y se lo dije muy, muy groseramente le dije que son unos ladrones que vayan en China a su mamá, porque ya es mucho lo que cada que yo depositaba, me decían, al rato le voy a liberar su capital. ¿Cuál era la recomendación que le daba la ciudadanía sobre esta caja? Si nos pudiera dar el nombre de la caja. Esta es la caja popular canadiense que ya se la llamaba. Y no hace rato me llamaron que si necesitaba yo un crédito para que yo amplíe mi negocio. ¿Cómo se integran ellos que tenemos negocio? ¿Conoce usted algún otro caso similar al de usted? Pues el que estaba en la Torre de Cristal, que también pasó lo mismo, y de ahí mi esposa me había dicho, no te metas en esto porque es un problema. Si yo, como dicen, lo que quería yo es aumentar mi empresa, mi negocio, que es donde vendo alimentos, por eso me decidí, como yo soy el propietario de allá, pues yo soy el que decido, pero yo lo hacía con la intención de que nos den esa oportunidad también, porque para eso hemos pagado, y tenemos crédito en otro lado, pero ya vemos que aquí es un fraude lo que se está cometiendo al pueblo de Campeche. ¿Se denunciaría ante fiscalía, don Pedro? Pues yo voy a ver todavía qué es lo que va a pasar, porque esto ya te amenazan, te dicen, no, es que si hace la denuncia, nosotros también tenemos abogados y podemos actuar, y ustedes van a pagar todo lo que se tenga que pagar. O sea que lo han amenazado. Ya a nivel, a donde está esta financiera, sí, ya me dijeron que cualquier cosa que haga, va a ir grande. Entonces, yo creo que es parte de lo que ustedes, se lo vuelve a repetir, somos humanos, ¿no? Cometemos errores, cometemos errores, pero realmente este error fue un error muy grande de mi persona, ¿no? Porque vine donde menos de día venido, porque yo tengo crédito en Juan de Campeche, fui a Lía, pero yo quería este crédito para mi negocio. ¿Pero ser por una Liviane para su negocio? Para mi negocio, porque tengo una tienda de abarrotes, al cual vendo alimentos balanceados. Pues, como dice, ahí está yo ahorrando mi dinero, decía yo, si me dan esto, pues voy a hacer esto, voy a comprar el otro. Pero, ¿para qué me llevo la sorpresa? Me llevo la sorpresa más grande de mi vida, ¿qué? Me regala otra vez su nombre completo, ¿perdónde? Pedro Gonzalo, chiste. Gracias, don Pedro.